que es de nuestro conocimiento que por parte del municipio del Cantón Girón se ha decidido iniciar con la construcción de una vía de uso público Antigua Mina del Astre, Bellavista, Sula, ubicada en el Cantón Girón. Es el caso, señor alcalde, que a pesar de que no nos se ha notificado legalmente con ningún tipo de boleta o aviso o con notificaciones para expropiaciones, nosotros por fuentes extraoficiales conocemos de esta perturbe. Nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle que todos los comparecientes y otros más somos dueños y propietarios de terrenos aledaños a esta vía y ubicados en el sector de Bellavista de este Cantón. Y que la construcción y apertura de la vía descrita en líneas anteriores es inútil debido a que no presta un uso público y obedece a intereses particulares de ciertas familias que viven en la Comunidad de Sula. Desde ya manifestamos y dejamos por escrito nuestra oposición definitiva en cuanto a la apertura de esta vía, ya que por donde va a pasar la misma se encuentran ubicados nuestros predios y nuestras casas de habitación. Lamentada vía perjudica gravemente nuestra oposición y amenaza la conservación de nuestras casas de habitación y vivienda debido a que por la ubicación de la vía se pueden producir daños y perjuicios irremediables en ellas, lo cual no podemos permitir que ocurra y por derecho nos corresponde reclamarlo y evitarlo. Por lo expuesto y para los fines legales pertinentes dejamos constancia que los moradores del sector Bellavista nos oponemos con la apertura de la vía descrita en líneas anteriores. Yo entiendo que cuando se da la apertura de una vía hay cierto malestar en algunas personas, pero durante esta administración compañeros, amigos, hemos abierto más de unos 70 kilómetros y creo que eso realmente ha sido fuente para el desarrollo de los campos. El objetivo de aquí, compañeros, no es hacerle daño a nadie, sino más bien de darles ese servicio de que estas vías lleguen a los campos más lejanos. Yo creo que ya no estamos en la época de piedra, estamos en pleno siglo XXI. Hay una acta presentada por los moradores y donde estaban de acuerdo. También se escuchó a algunas personas el desacuerdo que tenían y bueno, yo creo que es como todo. Están en todo su derecho, compañeros, y me parece bien que hayan cogido un abogado. Porque está mucho el terreno de mi esposo siendo perjudicado. Y es en partes pendientes y también está la casa junto al camino. Y mi pregunta es hacia usted, ¿dónde está la planificación que nos permita ver y dónde está aprobado por todos los concejales para que la vía haya sido permitida abrirse? También necesitamos el permiso del medio ambiente porque una vía no es abierta porque a usted se le ocurre irse y punto, ¿no? Entonces necesitamos que nos presenten todos los papeles que son necesarios. Así también nosotros para poder ver si les accedemos a dar el paso, igual usted permite irse, se tiene que ir por el camino. Y no crea que van a perjudicar solo a unos. Ahora el señor ingeniero hoy salió, estaba haciendo con los topógrafos, seguramente tomando las nuevas, haciendo los nuevos estudios. Y es más repotente un señor que va poniendo los puntos ahí. Y eso yo creo que no debe ser así tampoco. Yo le he pedido por escrito que me dé el permiso, un plan o lo que sea, pero no me han contestado todavía. Por unos terrenos que están míos, rumbosos, están bajando así de... Cada que llueve se baja, pero a veces seco, a veces cuando llueve se baja. Los terrenos están rumbosos, así es que yo me apongo, no quiero que salga la vía por ahí. Les doy a conocer y les digo por todos los señores condueños del agua de Jimbi, que por favor, en semejante verano que estamos, nos han perjudicado la acequia de traer el agua para este lado de la Comida de Sula. Y ahora esta semana ya viene el turno para la Comida de Sula, entonces ya nos quedamos sin agua, señor, y sin riego. Nosotros no podríamos haber abierto una vía, porque hicimos una socialización, porque hay una cantidad de firmas que nos pidieron, por eso nosotros empezamos la vía. Hace más de 15 años que hay estudios de esta vía. Más de 5 administraciones han pasado y no ha habido ese deseo de apoyar, o esa decisión política para llevar una maquinaria y trabajar. Y a veces se dejan llevar de dos personas que se oponen y por eso los campos se han atrasado. Y a eso hemos venido, y creo que para eso nos eligieron. No nos eligieron para estar sentados aquí y no ver la necesidad de las comunidades. Ese camino vecinal tiene el ancho de más de 6 metros, y ahora pueden ir a ver, no tienen ni siquiera 3 metros de ancho. Entonces, ¿de dónde se ha metido? De un lado, del otro lado, y como decía alguien, como no hay quien defienda, como no hay una persona que diga no puede poner los alambres dentro del camino, no ha pasado absolutamente nada. No puede la gente quedarse, si esperaron 15, 20 años, no puede seguir esperando hasta cuándo, porque una persona se opone. Yo creo que mejor que ustedes tengan su abogado, para nosotros entendernos como la persona que les está representando legalmente.